A mí estas son las historias que me encanta compartir. Helen Keller, ciega, sorda, llegó a ser congresista, conferencista, bueno, una mujer admirada en todo el mundo. Mi madre, sorda, psicóloga. La primera, por si tengo el honor de decir, la primera en Centroamérica. Y este caballero que vamos a presentarle, porque no tiene dedos en la mano, pero tiene talento para la guitarra. Muy bien dicho, señor. Orgullo de nuestro país. Un hombre, así les digo, soñador, con unas ganas de comerse el mundo. Vea. Para Giovanni, las adversidades se convierten en fortaleza. Desde que nació, no cuenta con dedos en su mano izquierda. Pero no los necesita para entonar las melodías, porque admire usted con qué destreza toca la guitarra. Un amigo me dijo, hey, aprendemos a tocar guitarra, y yo solo me quedé pensando, ¿cómo le voy a hacer? O sea, si yo no tengo las, digamos, las capacidades para que tenga una persona normal para tocar. Bien, esta persona me dijo, no te preocupes, veamos, intentemos. Y desde el primer día que yo comencé a tocar la guitarra, sentí como una emoción, una emoción bien fuerte, porque decía, hey, esto no lo siento que está tan complicado, y creo que me gusta. La pasión de Giovanni inició desde los 18 años, y tuvo que ingeniárselas para poder utilizar el instrumento. El joven es zurdo, por lo que tuvo que adecuar las cuerdas de la guitarra para poder aprender. Y hay ciertas técnicas que no las puedo hacer justamente, justamente como son, me toca adaptarme, hacer algo similar o parecido para no estropear alguna cuestión. Entonces, sí hay algunas cuestiones que se complican, por ejemplo, velocidades o cuestiones bien técnicas, son bien difíciles de manejarlas. Su talento ha sido admirado por muchos, por lo que ha contado con apoyo de sus conocidos para tener un lugar en donde ensayar. Es algo que nosotros siempre le hemos admirado desde pequeñito. Él es una persona muy especial. Lo admiramos bastante, ¿verdad? Y lo apoyamos, por ejemplo, aquí en la iglesia, se apoya bastante, ¿verdad? Nosotros como peligreses. Los sueños de este joven no tienen barrera. Giovanni sueña con ser un músico profesional y con ser ejemplo de superación, aunque con solo ver sus destrezas, entendemos que los impedimentos solo están en la mente. Andrés Sandoval para TL2.